Ven a verme, por favor, ven a verme. Dile a quien nos vigila que eres mi psicóloga y estoy, lo quito por verte. Diles que eres mi doctora y evitarás la muerte de este corazón tan frágil que necesita de tus brazos para caer inerte. Quiero tener la suerte, la oportunidad de tenerte, te voy a cuidar como nadie, te juro que hoy soy diferente. Amor, llámame ahora, amor, llámame siempre, llámame pronto, llámame tarde, llámame, no te lo pienses. Las velas están encendidas, cargada mi boca de besos, tú solo has de traer tu fragancia. Yo el vino y otros excesos, la carne se encuentra en su punto. No van a quedar ni los huesos, mis dedos quieren posarse en tu cielo y mis ojos como siempre te verán en verso. Amor, llámame ahora, amor, llámame siempre, llámame pronto, llámame tarde, llámame, no te lo pienses. La luna me está mirando, parece un emoji muy triste, parece que condescendiente me expresa. Muchacho, el amor no existe, el amor es una burla y tú, su peor chiste. El amor es el que tú esperas, no llegará ni por despiste. Amor, llámame ahora, amor, llámame siempre, llámame pronto, llámame tarde, llámame, no te lo pienses. Yo no me canso, te voy a seguir esperando y a cada minuto de tu retraso, te voy a estar justificando. Sé que no sabes mi ruta, los sitios por donde ando, lo que puedes tener seguro es que te estoy esperando. Amor, llámame, no te lo pienses. Gracias por ver el video.